Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de Django. Estamos creando un proyecto completo, nos encontramos en la parte de la tienda virtual y en el vídeo anterior comenzamos a crear nuestro carro de la compra. Vamos a continuar creando nuestro carro de la compra, así que vamos a ello. Bien, pues habíamos creado ya nuestra aplicación de carro de la compra y habíamos creado en su interior la clase carro, en la cual teníamos el constructor por supuesto y el carro iba a ser nada más y nada menos que un diccionario. Habíamos creado ya en esta clase la función encargada de agregar artículos al carro, después otra función que se encarga de guardar los cambios realizados en el carro, eliminar un producto del carro, restar un producto del carro y luego pues vaciar por completo el carro de la compra. ¿Por dónde tenemos que continuar? Bien, pues tenemos que continuar por las vistas. Una vez que hemos creado la clase carro, dentro de nuestra aplicación tenemos que ir al archivo views.pi y aquí como digo crear las vistas. Para poder trabajar en el archivo views.pi con vistas del carro de la compra necesitamos importar la clase carro con todos los métodos, todas las funciones que hay en su interior y necesitamos también importar los productos de los modelos, si recordáis, para poder acceder a la imagen del producto, el nombre, el precio, etc. Así que vamos con esas importaciones debajo de la línea que nos incluye ya Django. En este archivo no creo que lleguemos a renderizar nada. Esta línea no sería necesaria, pero bueno, vamos a dejarla. Vamos a comenzar por importar la clase carro. Así que from.carro, import carro. Y con esto pues ya tenemos todo lo que hicimos en el vídeo anterior dentro de la clase carro a nuestra disposición. También tenemos que importar como digo el modelo de producto. Así que from tienda.models, porque si recordáis el modelo de producto estaba dentro de la aplicación de la tienda, import producto. Más. Vamos a tener que hacer redirecciones, porque cada vez que nosotros agreguemos un producto al carro, eliminemos un producto, vaciemos el carro o cuando hagamos cualquier cosa con el carro, tendremos que redireccionar de nuevo a la página de la tienda para que refleje esos cambios que hemos hecho en el carro. Así que aquí vamos a tener que importar el redirect, ¿no? Así que from Django, mira, para no tener que escribir tanto. Esta línea de importación nos puede servir perfectamente aquí abajo, pero en vez de importar render, importar redirect. Y nada, pues una vez que hemos importado estas líneas, creo que no voy a necesitar en principio ninguna otra. Comenzamos a crear nuestras vistas y vamos a comenzar a crear la vista para agregar un producto nuevo al carro. Así que aquí dev, ¿cómo llamar a esta vista? Pues agregar producto y va a recibir por parámetro el request, la petición y también el id del producto. Vamos a llamarle a este parámetro, por ejemplo así, por ejemplo, producto id. Lo primero que tenemos que hacer es crear el carro, que para eso hemos importado la clase carro. Así que aquí creo una variable a la cual llamo carro y digo que esto va a ser igual a carro request. Pasándole el request la petición por parámetro, la clase carro con mayúscula, lógicamente. Bien, una vez que hemos creado el carro, lo siguiente que tenemos que hacer es obtener el producto que vamos a agregar al carro. Así que aquí creo una variable a la cual voy a llamar producto y le digo que esto va a ser igual a la clase producto, que para eso la hemos importado, punto objects, punto get y aquí necesitamos obtener el id del producto. Bien, pues vamos a crear aquí una variable y esto le decimos que va a ser igual a producto id, que es el id que le hemos pasado a esta función por parámetro. Con esto ya hemos obtenido el producto que queremos agregar al carro. Una vez que ya tenemos el producto y tenemos el carro, ahora hay que agregar definitivamente este producto al carro. Y para ello utilizamos la variable de tipo carro a la que he llamado carro con el método agregar que creamos en el vídeo anterior. Voy un momento a la clase carro porque si recordáis aquí en el vídeo anterior hemos creado un método, una función que sirve precisamente para eso. Así que aquí pues agregar y tenemos que pasarle por parámetro el producto. Así que aquí vamos a decirle que producto es igual a producto. Y con esto le pasamos el producto al carro. Y una vez que hemos hecho esto, pues ahora tenemos que redireccionar a la tienda. Así que return redirect ¿a dónde? a la tienda. La url para acceder a la tienda que creamos ya hace unos cuantos vídeos. Y con esto pues ya tenemos la función que agrega productos. El resto de funciones son parecidas. Por ejemplo, para eliminar un producto, pues mirad, voy a coger toda esta función, la copio, la pego en la zona inferior, le cambio el nombre, en vez de agregar producto, pues se va a llamar eliminar producto, pero de igual forma recibe el request, recibe el ID, hay que crear el carro, hay que obtener el producto que quiero eliminar. Y ahora lo único que hay que hacer aquí es, en vez de llamar a la función agregar, pues tendremos que llamar a la función eliminar que creamos en el vídeo anterior también. Así que aquí llamamos a la función eliminar pasándole por parámetro el producto que queremos eliminar y después redireccionamos nuevamente a la tienda. Más cosas, hay que restar producto. Una cosa es eliminar un producto por completo con todas las unidades que pueda haber y otra cosa es restar un producto. Así que ahora tenemos que crear la vista para restar un producto. Bueno, pues voy a ver si todavía lo tengo en el portapapeles, control V, efectivamente. Y aquí cambiamos el nombre de esta función. Vamos a llamar a la función restar producto y va a ser idéntica a las anteriores, ¿no? Se crea el carro, se obtiene el objeto, pero aquí en vez de llamar a la función agregar llamamos a la función restar producto, pasándole el producto por parámetro. Más, limpiar el carro. Si nos vamos a la clase carro, pues aquí tenemos limpiar el carro. Esta va a ser un poco diferente, va a ser más sencilla. Así que aquí, bueno, para escribir lo menos posible, nuevamente control V, pero como digo va a ser diferente. Vamos a llamar a esta función limpiar producto, no, limpiar carro. Vamos a llamarla así. Limpiar carro. Y creamos el carro. Esto sí que tiene que ser exactamente igual, pero el resto, estas dos líneas nos sobran. Lo único que hay que hacer ahora es utilizar el carro. Vamos a ver si hago la sangría bien. Y utilizamos la función de limpiar carro. Y después de limpiar el carro, sin más, redireccionamos. Y con esto, en principio, las vistas estarían creadas de momento. Vamos a guardar cambios. Más cosas que tenemos que hacer. Bueno, tengo aquí la página abierta, aunque el servidor lo tengo ahora mismo apagado, pero la página está abierta. Si queremos poder agregar productos a un carro que tendremos en el futuro, lógicamente necesitamos tener un botón debajo de cada producto, por ejemplo, para poder agregar esos productos al carro. Si no hay botón, va a ser imposible. Así que para esto, primero, voy a arrancar el servidor. Así que aquí vamos a decirle Python ManagePyRanceServer para que el servidor arranque. Y una vez que ya tengo el servidor en ejecución, no os preocupéis por estos errores que nos da siempre en la clase de producto. No os preocupéis. Una vez que tengo el servidor en ejecución, ¿cómo agregar ese botón? Bueno, nos vamos al template de la tienda. Y en el template de la tienda, si recordáis, pues aquí tenemos el contenedor, el div, con la clase car de bootstrap, que lo que hace es crearnos esa especie de tarjetas por cada uno de los productos. Es muy importante que sepáis dónde empieza el for y dónde termina el for, porque for sí se os ha olvidado. Entonces, como yo quiero esto justo debajo de lo que sería el precio, es decir, yo quiero el botón debajo de los precios. Localizo en el HTML donde se encuentra el precio, que se encuentra exactamente ahí. Veo que ahí cierra, justo después del precio, un contenedor que sería el correspondiente al cuerpo, al cuerpo de esa especie de tarjeta que me muestra el producto, y luego este otro div correspondería al cierre de la tarjeta. Es decir, tenemos el card y luego tenemos el card body. Yo quiero que aparezca debajo del card body, pero dentro del card. Así que esto me indica que debería de crear ese botón entre estos dos div. Si no estoy equivocado, que creo que no. Así que nos situamos justo debajo de este div. Y aquí vamos a crear ese contenedor. Así que aquí div que se abre, class. Bueno, pues aquí Bootstrap también nos ofrece esta clase, footer, para dentro de un card en el pie, en el footer, poder establecer contenido. En este caso vamos a crear un botón. Entonces, quiero que esté en el footer, pero además quiero que esté centrado. Así que text center en el pie de cada tarjeta y en el centro. Cerramos el div. Ya tenemos aquí los dos div. Y lo único que hay que hacer aquí es crear un botón que nos lleve a algún lado, claro. Entonces, vínculo a href. ¿A dónde nos va a llevar? Todavía no lo sabemos, porque no tenemos creado el carro. No os preocupéis por esto. Vamos a agregar ahí cualquier cosa. Normalmente cuando tenemos un vínculo que construiremos en el futuro, se suele agregar una almohadilla. Luego esta almohadilla en el futuro se sustituirá por el vínculo correcto. Y ahora lo que voy a hacer va a ser, nuevamente, utilizar una clase de Bootstrap que nos va a permitir darle formato a este vínculo y darle formato, forma de botón. Y la clase es btn, espacio, btn, guión, éxito. Sacsis. Sacsis. Esto es, ¿no? Como texto del botón, quiero que aparezca agregar al carro, o agregar al carrito, o lo que queráis poner, ¿no? Entonces, una vez que hemos hecho esto, si guardamos cambios, iba a decir, si guardamos carros, no, si guardamos cambios, y nos vamos al navegador y actualizamos con F5, esto es lo que yo quería, ¿veis? Ya tenemos aquí un botón que nos va a permitir agregar, pues, cada uno de los productos al carro. Y en el futuro, si agregamos más productos, como este botón está dentro del bucle for, dentro de cada car, pues nos construirá un botón, ¿no? Más cosas. Antes de continuar, también tendremos que ubicar el widget del carro. Es decir, vamos a tener un carrito, ¿no? El típico carrito que aparece en todas las tiendas. Que en nuestro caso, pues, va a ser como una especie de contenedor div, o una tabla, algo así. Pero la pregunta es, ¿dónde ubicar eso? Podríamos ubicarlo aquí, en la cabecera. Pero si lo ubicamos en la cabecera, va a estar presente durante toda la navegación de nuestro sitio web. No tiene mucho sentido, quizás, que estés en el blog y estés viendo el carro ahí, ¿no? Así que yo creo, aunque lo podemos ubicar donde nos dé la gana y nos funcionaría bien con lo que vamos a hacer, yo creo que lo suyo es que el carro aparezca solo cuando nos encontramos en tienda. Así que voy a agregar el carro a la tienda, al template de la tienda. Pero vamos, dicho esto, que lo podéis agregar donde queráis. Así que vuelvo a Visual Studio Code, sigo trabajando en la tienda y ahora hay que plantearse dónde puede quedar bien, ¿no? Tiene que estar al principio. Tener en cuenta que el template de la tienda es esto que estoy señalando ahora mismo, ¿no? Entonces, puede estar al principio, justo antes de los artículos, pero si los ponemos antes, no creo que quede demasiado bien, porque si agregamos muchos productos al carro, va a ocasionar que el carro cada vez sea más alto, ocupe más height, más altura y desplace a los elementos hacia abajo. Si ubicamos el carro abajo, tampoco queda bien, porque eso nos obliga a utilizar la barra de desplazamiento para irnos a la zona inferior y ver el carro. Así que yo creo que la clave está en agregarlo o a la izquierda o a la derecha. Y yo lo voy a agregar concretamente a la derecha, para que aparezca aquí justo a la derecha de este artículo que tenemos ahí, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues yo creo que si creamos un contenedor antes de que empiece el bucle for, nos va a crear ese contenedor aquí, pero si yo le agrego un float left, no, left no, un float right, esto es CSS, ¿no? Conocimientos de CSS. Si le agrego a ese contenedor un float right, me va a llevar esto aquí. Si lo pongo antes del bucle for, que es el que construye todo esto, ¿no? ¿Os lo creéis? Bueno, pues vamos a probarlo, ¿no? ¿Dónde está el bucle for? Pues el bucle for comienza aquí. Entonces, teniendo en cuenta que comienza ahí y que aquí tenemos un contenedor que es el que construye la fila de productos, yo creo que la posición correcta sería ahí. Y si no lo es, lo cambiaremos, pero yo creo que va a ir ahí, ¿no? Entonces, aquí creamos un contenedor div y como digo, pues esto va a tener un style right para que me lo lleve flotando a la derecha. Aquí cerramos este div y esto será nuestro futuro carro de la compra. Para ver qué hay contenido, vamos a agregar un párrafo de texto y este párrafo, como el fondo de la web, pues tiene así un color muy oscuro para que podamos ver bien las letras que son meramente de prueba, para ver qué lo hemos ubicado bien. Vamos a agregar aquí un style con un color white para que estas letras que voy a poner ahora, pues me las ponga en blanco, ¿no? Entonces vamos a poner aquí texto de prueba. En un futuro donde ahora aparezca texto de prueba, si es que lo he ubicado bien, que espero que sí, aparecerá nuestro carro de la compra. Así que guardamos cambios, vamos al navegador, actualizamos con F5 y no lo quería ahí, lo quería justo aquí a la derecha. Entonces, ¿por qué no me lo pone a la derecha con el float right? Porque aquí he cometido un error de sintaxis. Debe ser así, float 2.right. El menú IntelliSense en este caso me ha jugado una mala pasada. Float 2.right. Guardamos cambios, volvemos al navegador, F5, esto es lo que yo quería. Entonces, en un futuro, el carro aparecerá justo ahí. Como todo esto, por supuesto, es responsive, si nosotros nos imaginamos que las dimensiones de la ventana son menores y estamos viendo esto en un móvil, pues al cambiar el tamaño de la ventana, como podéis ver, se redimensionan las tarjetas de los productos, pero sigue teniendo cada una su botón y el carro sigue apareciendo a la derecha. Esto es como si lo estuviésemos viendo ahora mismo en un dispositivo móvil, en un smartphone. Y el menú lo tenemos aquí. O sea que no nos ha quedado mal del todo. Bien, en un futuro, pues, ¿qué vamos a tener que hacer? Pues agregar la funcionalidad, que no es poca cosa. Vamos a tener que utilizar una variable para poder almacenar el precio de los productos. Vamos a tener que crear el carro. Lo haré con un div o con una tabla. Utilizar esa variable donde estoy almacenando el precio para ir sumando aquellos productos que voy agregando al carro. Y luego, pues, a su vez, botones que permitan incrementar y decrementar cada artículo del carro, que para eso hemos creado las funciones pertinentes. Pero esto, como digo, lo haremos en el próximo vídeo. Así que este, de momento, lo dejamos en el punto en el que nos encontramos. Y os recuerdo que, si lo deseáis, podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual, www.pildorasinformaticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos, tenéis la sección de Cursos Offline. Y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. Hasta la próxima, que os vaya bien.